El anuncio de una posible moción de censura a nivel regional reaviva el debate sobre si esta posibilidad existe también aquí en Palencia Capital. El PSOE de Miriam Andrés dice que ahora no hay nada en firme sobre la mesa, pero que en el momento en el que haya algo de agua en la piscina se tirará de cabeza. Habla la portavoz socialista de llamadas de integrantes de las filas de ciudadanos y de personal del ayuntamiento animándola. Yo he recibido muchas llamadas, he recibido llamadas tanto de ciudadanos como de gente dentro de la casa, podríamos decir, del ayuntamiento, diciendo que si tenemos que aguantar esto dos años más. ¿Cómo están? Muy buenas noches y la evolución continúa como hasta ahora. El lunes se podría abrir el interior de bares y restaurantes, también los gimnasios y centros comerciales. Eso sí, el presidente de la Junta pide no precipitarse y devuelve el mando al vicepresidente IGEA y no a los consejeros que estos días se habían manifestado en este sentido. Tras la confusión generada en las últimas horas, Alfonso Fernández Mañueco ha desautorizado a su consejero de fomento del Partido Popular y asegura que las decisiones de la desescalada dependerán del vicepresidente del gobierno, Francisco IGEA, como saben, de Ciudadanos. Eso sí, insiste el presidente en que para cualquier avance es imprescindible que las UCI estén por debajo del 35% de la ocupación. Por lo tanto, de momento nada en firme. Llevamos casi un año utilizando las mascarillas como un accesorio más. Conocemos los diferentes tipos que existen en el mercado, pero sabemos cómo utilizarlas correctamente. Bueno, hoy les vamos a ofrecer unos consejos para saberlo y para que sepan colocárselas sin ningún tipo de riesgo. Escritoras como Espido Freire y periodistas como Rosa María Cala forman parte del programa Mujeres en la Literatura y el Periodismo, que pone en marcha el Ayuntamiento de Valencia con la colaboración del Instituto Castellano y Leones de la Lengua. Es una iniciativa en torno al Día Internacional de la Mujer. Pendientes de la resolución. Así se encuentran en este momento desde el Valencia Turismo. El equipo continúa atento a la decisión del juez único por supuestamente haber alineado a una jugadora en sus filas siendo positivo en COVID. Se lo vamos a ampliar en nuestro espacio para el deporte. Son imágenes del 15 de junio de 2019. Mario Simón, in extremis, se hizo con el bastón de mando del Ayuntamiento de Valencia. Lo hizo con tan solo tres concejales y 5.000 votos tras conseguir el apoyo de los populares y del visto bueno de Vox. Un pacto que trascendió y se cocinó más allá de las fronteras de Valencia y que supuso el arrebato, el robo de la alcaldía a Miriam Andrés, que fue en esa ocasión la lista más votada. Bueno, esta decisión, este juego de sillones, no sentó demasiado bien a la ciudadanía, al menos a una parte de ella, que esperó ese 15 de junio a las puertas del consistorio tras la sesión de investidura para manifestar así, como están viendo con gritos y reproches, su malestar. Se entendió que conceder la alcaldía a Mario Simón era un intercambio para favorecer que Ciudadanos apoyase en la Junta de Castilla y León un gobierno de coalición con el Partido Popular y el popular Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta. La pasada semana, de forma muy sorpresiva, el Partido Socialista de la Comunidad anunciaba una posible moción de censura al gobierno de Mañueco e IGEA, aunque en ningún caso explicó cómo materializarla. Ayer mismo, Ciudadanos a nivel regional y nacional negaban cualquier tipo de conversación en este sentido y eso que es imprescindible para esta empresa, pero desde el Partido Socialista insisten en que se llevará a cabo palabras textuales más pronto que tarde. Hoy nos hemos preguntado si esa circunstancia afectará a los pactos secundarios como es el caso del alcanzado aquí, en el Ayuntamiento de Valencia. Escuchen. Ahora no es el momento de plantear una moción de censura en el Ayuntamiento de la Capital. Ahora sobre la mesa no. Ahora sobre la mesa no hay moción de censura en Valencia. Pero que no lo sea ahora no quiere decir que no lo sea en breve. Yo no me tiraría la piscina sin agua. Ahora, con un pequeñito charco me tiraría y de cabeza. No le quepa a nadie ninguna duda que si en algún momento hubiera una posibilidad, por mínima que fuera, de quitar un gobierno inane, inane del Ayuntamiento de Valencia, lo haría, lo intentaría. El Partido Socialista, a nivel regional, se muestra prudente sobre esta posibilidad. Yo no hablo de saltar la quinta valla después de no haber saltado las cuatro primeras. Pero no tanto el PSOE palentino que habla de llamadas y peticiones. Yo he recibido muchas llamadas. He recibido llamadas tanto de ciudadanos como de gente dentro de la casa, podríamos decir, del Ayuntamiento, diciendo que si tenemos que aguantar esto dos años más. Invitan a ciudadanos a una reflexión serena sobre su papel en las instituciones, tanto en Castilla y León como en el consistorio capitalino. Por cierto, que el Partido Socialista sigue preocupando los constantes retrasos en la construcción del nuevo hospital. Resueltos los problemas con la empresa, a la que hubo que restindir el contrato por incumplimientos, piden ahora celeridad. Que se inicie ese nuevo expediente administrativo. Que claro, visto lo visto y vista la nueva partida presupuestaria que se reflejaba en los presupuestos, pues lógicamente entendemos que a lo largo de este año va a ser muy difícil. Instalaciones que parece que es más que necesario renovar. Ayer a las cuatro de la tarde reventaba una tubería y anegaba parte de este pasillo del Hospital Río Carrión. No es la primera vez que esto ocurre en este tipo de incidentes. Eso sí, fuentes del centro aseguran que se reparó rápidamente y que no tuvo muchas consecuencias en el funcionamiento del hospital. De nuevo ponemos el foco en la pandemia, es lógico. Hoy ha habido además comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León hablando de la desescalada. Salvo sorpresas, el próximo lunes día 8 podrá abrir sus puertas los bares, gimnasios y centros comerciales. Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, aunque insiste en que la decisión depende del vicepresidente de la Junta de Francisco Igea. La condición sigue siendo, eso sí, la misma que las UCIs de toda la comunidad están por debajo del 35% de su ocupación, condición que puso el Ejecutivo regional para poder dar ese primer paso en la desescalada. El presidente de la Junta da por casi seguro que el próximo lunes 8 de marzo podrán reabrir los bares, centros comerciales y los gimnasios, aunque insiste, el mando de la desescalada lo tiene el vicepresidente Francisco Igea. Desautoriza así Alfonso Fernández Mañoco a su consejero de fomento del Partido Popular, que se lanzó hace unas horas a dar el lunes como fecha segura para la reapertura. Si se producen, por ejemplo, hoy o mañana, se cumplen esos objetivos de desescalada, el lunes entrará en vigor. Si no, ya veremos. La evolución es favorable y positiva. Vamos a tener tranquilidad, vamos a esperar. La condición se mantiene inamovible y es que las UCIs de Castilla y León estén al 35% de su ocupación. Ahora mismo están al 38%. Eso sí, el presidente de la Junta ha evitado pronunciarse sobre si va a continuar el cierre perimetral de la comunidad durante la Semana Santa. Cree que debe ser el gobierno de España el que unifique criterios para todo el país. Quiero que el gobierno de España adopte con todas las comunidades autónomas una postura común en la Semana Santa. De momento, a falta de esa decisión nacional, parece que todas las comunidades son partidarias de cerrar fronteras en Semana Santa, no así la Comunidad de Madrid. Y sigue a la baja el número de contagios en nuestra provincia. Hoy se han notificado tan solo ocho nuevos contagios. Eso sí, hay que lamentar dos nuevas víctimas mortales y ya son 418 en el hospital. Se tienen determinados 12 brotes con 45 casos asociados y las altas alcanzan las 2.042. Con respecto a los indicadores de riesgo, pues bueno, esa tendencia se mantiene, siguen bajando la mayor parte de ellos. En estos momentos la incidencia por cada 100.000 a 7 días es de 62 casos, dos menos que ayer. La positividad de las pruebas baja también ligeramente al 9,4%. La ocupación de las camas en planta está en estos momentos a poco más del 10,5% con 46 pacientes COVID y en la UCI también baja esa presión hospitalaria al 37,5%. Hay un total de 15 personas en la unidad de críticos. Esa cifra poco a poco también va disminuyendo. Y también continúa a buen ritmo la vacunación. De hecho, desde este jueves, ya se lo adelantábamos ayer, comenzará a vacunarse a las personas mayores de 85. Entre 85 y 90 años se hará en el centro de salud de la Puebla, solo a los de la capital. Comenzará a las 9 de la mañana y se prolongará hasta las 2 de la tarde también. Y como se ha venido haciendo en dos franjas horarias en función del apellido, es decir, se les llamará de su centro de salud por orden alfabético para que acudan bien el jueves, bien el viernes. Se habilitará el aparcamiento para que si alguien tiene problemas de movilidad pueda recibir la vacuna desde el propio vehículo. Y a 3,6 euros la hora trabajan los enfermeros y enfermeras en Palencia y en toda Castilla y León. Así lo ha denunciado Satse. El sindicato asegura que hacen hasta 10 horas de turno y dicen que ningún profesional tras cuatro años de formación universitaria y con ese nivel de responsabilidad cobra tan poco dinero por trabajar. Lo veían al inicio del informativo. Higiénicas, quirúrgicas, FFP2. Bueno, conocemos ya todos los tipos de mascarillas, pero ¿sabemos realmente cómo utilizarlas? ¿Cómo utilizarlas correctamente? Bueno, os lo vamos a explicar a continuación. Consejos prácticos para que se coloquen bien la mascarilla. Llevamos casi un año con ellas y todavía tenemos dudas. ¿Cuál usar? ¿Cuál es mejor? ¿Y cuánto tiempo dura? Hablamos de las mascarillas. Bueno, al principio no había nada. Nos acogíamos a lo que teníamos. Ahora la gente busca mucha mayor protección. No solo es importante saber cuál usar, sino utilizarla de manera correcta. Tiene que cubrir perfectamente lo que es la cara. No vale que por aquí haya una zona descubierta. Tiene que encajar perfectamente a la cara, porque si no, los baos están saliendo, nos está entrando aire por otras zonas que no estamos filtrando. Ya conocemos los tipos de mascarilla, pero no conocemos los trucos para saber si se nos adapta bien a la cara. En este caso, cogeríamos una mascarilla, nos la pondríamos en la cara y frente a un espejo soplaríamos. Si se ha elevado, es que no la tenemos bien puesta y por lo tanto no se nos adapta bien a la cara. Y es que en la calle lo confirman, no siempre ajustan bien. Yo que tengo la cara bastante ancha, por ejemplo esta de las FP2 no me ajusta muy bien. Le doy una vuelta así, pero estas de esta clase siempre me ajustan bien. Normalmente siempre por aquí se queda un poquito abierto. Normalmente me ha ido bien las que estoy usando, no he tenido ese problema, porque uso estas, las que ves. Ni por cruzar las gomas, ni por utilizar más de una, vamos a estar más seguros. No, eso no debemos hacer. Si queda hueco, la mascarilla no sirve, porque no estamos filtrando lo que tenemos que filtrar. Y para hacernos la vida un poco más fácil, ya existen diferentes inventos para que la combinación de mascarilla y gafas sea posible. Han salido unas pinzas antibao que se colocan en la mascarilla en esta zona, entonces la mascarilla cerra perfectamente en la nariz para que no suban los baos a las gafas. Lo que sí que está claro es que han llegado para quedarse. Ya se puede pagar de forma voluntaria el impuesto de rodaje aquí en la capital. Es una de las noticias que les contamos a continuación en nuestro capítulo de breves. El Ayuntamiento aumenta a tres meses el periodo voluntario para pagar el impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica o rodaje. El plazo se ha abierto ya y tienen para abonarlo hasta el 2 de junio. Como resultado de este impuesto, el Ayuntamiento prevé ingresar 3 millones y medio de euros, aunque la cuota se mantiene congelada. Para los que tengan el recibo domiciliado, deben saber que se les cobrará el 3 de mayo. Durante el primer día que se pusieron a la venta las entradas para las cinco actividades programadas en el principal para el mes de marzo, superó el 53% de aforo. Las más solicitadas han sido las obras de una noche sin luna, prevista para el día 26, y el viento es salvaje, con el 68% de las entradas ya vendidas. El Ayuntamiento de Palencia se sitúa como una de las más de 60 entidades públicas nacionales e internacionales que han constituido de Participatory Group para la promoción de la participación ciudadana. Esta comunidad de prácticas lideradas por el Consistorio de Madrid busca que varias entidades locales puedan compartir experiencia y ayudarse con la opinión ciudadana a la hora de tomar decisiones. Y hablamos ahora de más iniciativas en torno al Día Internacional de la Mujer, que ya saben, el próximo 8 de marzo, el próximo lunes. Es la que ponen en marcha desde el Ayuntamiento de Palencia y el Instituto Castellano y Leones de la Lengua. Es un programa online abierto a todo el público que así lo desee, que unirá a escritoras y periodistas de prestigio. Teográficamente nos encontramos dispersas, pero que tenemos un eje común, que es el amor por la literatura, el amor por las escritoras anteriores y el deseo encendido de continuar transmitiendo y comunicando ese amor y esa pasión. Espido Freire explica el sentir de las participantes en el programa de Mujeres en la Literatura y el Periodismo, una iniciativa de la Concejalía de Cultura y el Instituto Castellano y Leones de la Lengua. Se celebrará el 5, 8 y 9 de marzo y contará con una presencia destacada de profesionales de ambarramas. Yo creo que es uno de los principales atractivos de este ciclo de charlas y de conferencias porque estará protagonizada por una cara conocida y reconocida a nivel nacional dentro de los medios de comunicación, del periodismo, una de las grandes corresponsales de la historia de los medios de comunicación, como es Rosa María Calaz. Conversará con ella la presidenta de la Asociación de Periodistas de Palencia. Todos esos encuentros podrán seguirse online. Y yo creo que sus testimonios pues serán muy inspiradores para todas las personas que tengamos la suerte de seguirlas a través del canal de YouTube del Instituto Castellano y Leones de la Lengua. Y también se potenciará la presencia de profesionales de Castilla y León. Evidentemente buscamos la presencia de los escritores de Castilla y León, reforzando y dando divulgación a su obra, especialmente con el recién elegido y fallado premio de la crítica que ha ganado Pilar Fraile. El viernes 5 de marzo a las 7 de la tarde comenzará online esta iniciativa. A continuación, toda la actualidad deportiva que nos deja esta jornada. El Valencia Turismo está pendiente de la apelación tras supuestamente introducir a una jugadora positivo en COVID de manera deliberada en la plantilla. Valencia Turismo está esperando con esperanza la resolución de apelación que les devuelva los dos puntos perdidos y los 2.500 euros impuestos por el Comité de Competición, que acusó al Club Valentino de alinear de forma deliberada a una jugadora con positivo COVID. El club, cuyos dirigentes están indignados con estas acusaciones, presentaba alegaciones que se basan en que la jugadora en cuestión, que además es sanitaria, tenía el alta médica de forma verbal un día antes del partido y que envió el certificado el día 3, dado que el 2 es fiesta en Valencia con la firma del médico y del rastreador. Argumenta que no lo presentó antes del partido porque no disponía de ellos, ya que la consulta no fue presencial y que lleva su tiempo realizarlo en la situación actual y más siendo sábado. En juego no solo están dos puntos que le pueden ayudar a salvar la categoría, 2.500 euros que le pueden aliviar la economía en una temporada tan complicada, sino el honor del club y sus dirigentes. La Junta de Castilla y León, como les sugería competición, no ha tomado ninguna medida. Marta García y Óscar Usillos ya están preparados para el europeo. Los palentinos ya se encuentran en Polonia, que lucharán allí por la final y aspiran además a conseguir medallas. Tras un largo viaje, la selección española de atletismo ya se encuentra en la localidad polaca de Torunt, donde se va a desarrollar el 36º Campeonato de Europa Indoor. En la Armada Española se encuentran dos atletas palentinos, Marta García y Óscar Usillos, que ya conocen el camino a recorrer para alcanzar la final y luchar por las medallas. Marta García, campeona de España de la distancia, va a correr los 3.000 metros. Mañana jueves, una hora después de la ceremonia oficial, a las 7 y media de la tarde, deberá disputar la fase de calificación para una final que se va a disputar un día más tarde a las 9 de la noche, dos carreras de exigencia en poco más de 24 horas. Óscar Usillos no va a debutar hasta el viernes, cuando tenga que superar la eliminatoria previa a las semifinales. A las 10 y 17, a las 7 y 10 de la tarde volverá a saltar a la pista si logra su calificación para disputar la semifinal de los 400 metros. Si logra clasificarse para la final, será el sábado a las 8 y 10 de la tarde cuando luche por las medallas. De hecho, es uno de los candidatos al metal. No en vano es el actual subcampeón de Europa. Del destino Palencia al CSK de Moscú. Omid pasó de ser el fisioterapeuta de un equipo de la segunda categoría del baloncesto español a la Europa League de fútbol. Un salto cualitativo. Hemos hablado con él. Omid salta al campo en Moscú y se nota el frío. Estos días no subimos de menos 15. Estamos entre menos 12, menos 15, hasta menos 25. Es el fisioterapeuta del CSK de fútbol. Hasta el año pasado lo era de Valencia baloncesto. El cambio no es tan drástico como puede parecer. Un jugador de fútbol, si tiene un dedo pulgar roto, puede jugar un partido. Un jugador de baloncesto no. En cuanto a plazos, en cuanto a la hora de readaptar, sí que hay mucho cambio. En cuanto a lo que es el tratamiento, la terapia es la terapia. El salto cualitativo también se nota. De la segunda del baloncesto español a la Europa League de fútbol. Estábamos un día, se nos lesionó un jugador, un jugador importante, y estaba yo cenando un restaurante. Esto que estás de bajo ánimo porque se te ha lesionado un jugador y te pones darle vueltas a la cabeza. Y es cierto que me vi hacia arriba a la tele y dio la casualidad de que estaba la imagen que salíamos del estadio con él. Y te da un vuelco el corazón porque te das cuenta de la presión mediática que tiene todo esto. Ahora los viajes son mucho más largos, pero en avión. Invierte el mismo tiempo. Los viajes no tardan mucho más que, por ejemplo, en el Palencia. Es diferente. Son más kilómetros, las haces en avión, pero el tiempo es exactamente el mismo, afortunadamente. Y como en todo, en las precauciones, también se nota el salto presupuestario. Nos hacen PCR o pruebas de estar rápidas todas las mañanas. Ha pisado la Plaza Roja y esto es lo que más le ha sorprendido. Quizá más que cultural, lo más complicado es el idioma, ya que aquí en Rusia no mucha gente habla inglés. Eso sí, en Moscú hace patria Valentina. Que en Moscú también sepan dónde está Valencia. Yo cada vez que puedo hablo de mi ciudad y de mi ex-club, por supuesto. Con un embajador de honor en Rusia, más de uno ha aprendido a escribir Valencia baloncesto en cirílico. Mañana lloverá en la zona norte de la provincia. En el resto, cielos despejados y temperaturas suaves. Lo vemos. Mañana jueves continúa la inestabilidad, especialmente en la montaña palentina, donde no se descartan precipitaciones, aunque las temperaturas van a seguir siendo suaves. Los termómetros bajarán hasta los 3-4 grados, alcanzando los 14-15 grados de máxima en las horas centrales del día. Aunque, como decimos, va a llover durante prácticamente toda la jornada. En la zona norte, también en la zona de la Vega y en la zona de la Valdavia no se olviden el paraguas, porque las protagonistas van a ser las precipitaciones. Precipitaciones, temperaturas algo más altas, que van a alcanzar los 16 grados en localidades como Lantadilla, Carreño de los Condes, Villoldo o Cisneros. En este caso, se descartan las precipitaciones más a medida que nos acercamos a la zona sur de la provincia, donde incluso va a lucir el sol durante mañana jueves, con temperaturas que van a alcanzar los 16 grados de máxima en localidades como Villarramiel, también en Ampudia o en Villamuriel de Cerrato. En los entornos de Valencia capital, intervalos nubosos, pero con temperaturas suaves. Es más, en algunas localidades, como en Tadebaño, se pueden alcanzar los 17 grados. También en la zona del Cerrato, temperatura suaves, aunque con intervalos nubosos, pero más calor del que va a hacer hoy. Una imagen que se va a repetir en Valencia capital, por la mañana cielos despejados e incluso soleados y temperaturas suaves, entre los 2 y los 16 grados de máxima. De cara a los próximos días, las nubes van a ser las protagonistas, pero además, a partir del fin de semana, bajan ligeramente las temperaturas. Diputación abre la opción de fraccionar los pagos de impuestos como el IBI o Impuestos sobre actividades económicas en 9 o 5 mensualidades de febrero a octubre. Una vez concluidos los periodos de pago, los acogidos al plan podrán solicitar el justificante de cobro de cada una de las obligaciones. La institución provincial apuesta por formación para prevenir agresiones sexistas en el Camino de Santiago, bajo el lema Un Camino de Santiago amable, seguro y libre para las mujeres. Pues así nos vamos, no hay tiempo para más. Ya saben que regresamos mañana en los horarios habituales. Que pasen una muy buena noche y que sean felices. Adiós. Adiós.